Practicando y ya estoy graduado Me falta experiencia, no estoy listo aún Estudiando, domine la teoría Me faltó práctica y ahora en la chamba Sufro y me aflijo, todos me tratan como a un niño ¿Por qué no estoy avanzando? Practicando y fotocopiando Cartas, letras, facturas y un memorándum No me hace gracia no tener sitio fijo Gano tan poco que no me alcanza ni para el micro A veces siento que yo no existo ¿Por qué? Sigo practicando Porque sigo practicando No estudies para practicar Estudia para trabajar Estudia en Isil Isil, aprende haciendo Estudia en Isil